La estratega Zoya Cecilia Fares fue una de las integrantes de un grupo selecto elegido por Award Triathlon en América para ser parte del Seminario Mundial para Facilitadores de Triathlon que se cumplió en México donde pudo aportar con sus conocimientos y experiencias. Fueron tres días de trabajo más que en aula parte práctica, dando a conocer nuestros conocimientos y bueno adquiriendo nuevas herramientas también para poder llegar a ser facilitadores a nivel mundial que es el objetivo de este seminario. La importancia de estos seminarios se basa en poder intercambiar conocimientos con entrenadores del mundo y así poder aplicar con los multideportistas de la provincia y el país. Efectivamente, yo creo que esto es más que la parte que se ve plasmada en cada uno de los resultados que venimos trabajando. Es importante, siempre voy a decir, la preparación académica e irnos actualizando todos los días, creo que todos los días aprendemos y más que la Award Triathlon está siempre a la vanguardia y siempre haciendo nuevas capacitaciones o dándonos nueva información, que eso nos ha ayudado creo en los resultados no solo en el nivel internacional sino a nivel local. En su retorno, Cecilia Fares se incorporó de inmediato a los entrenamientos, poniendo la mira con sus dirigidos en próximos eventos. Bueno, estamos trabajando fuerte, sobre todo con Paula, con Nancy Lojano, Gabriel Quito, Carlos Gutiérrez, que son los que están creo que escalando esa parte, saliendo de la categoría juvenil, pasando a la élite. En el caso de Paula y Nancy ya tienen uno a dos años de experiencia a nivel élite y pues ir consolidándose más dentro de esta categoría, buscar puntos importantes para mejorar el ranking panamericano y el ranking mundial. Ahora la delegación Azuaya de Triatlón se prepara para la Copa Panamericana a cumplirse el 23 de abril en Salinas. Andrés Muñoz, TeporTV.